¿Tendremos la Grau en el Wulag? ¿Nueva caja de armadura para todo el equipo? ¿Nuevos mapas? Esto y mucho más ahora mismo en las últimas noticias del Call of Duty Model Warfare. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, a partir de hoy mismo tendremos la AK-47, la M13, la Kilo 141, la RAM-7, la Striker y mucho más en el Wulag. Aparte de muchos otros cambios que probaremos esta noche en el directito. Pero hablemos ahora de todos ellos. Bueno, 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 pues la verdad es que vienen grandes cambios. Pues sí, la verdad es que los desarrolladores de Call of Duty e Infinity War se han revelado lo que vendrá en esta próxima actualización. Dos nuevos mapas para el multijugador, ahora lo veremos, y una serie de cambios para Warzone. Son incluidas la edición de un nuevo elemento que se va a llamar el Armor Box, o la caja de armadura. ¿Vale? Aparte, varias armas en el Wulag y un par de nuevos modos en el Battle Royale. Todavía queda bastante temporada del Modern Warfare, ¿vale? Y Infinity va a lanzar nuevo contenido antes de que empiece la nueva temporada. Hoy mismo, como os he dicho, lo probaremos. A las 7 horas españolas deberían estar ya todos los cambios. Os tocará reiniciar el juego, ya sabéis, actualizar. Y instalar los shaders que se actualizarán de forma automática. Esperemos que no haya ningún problema. Ya sabemos que últimamente los servidores están ultra mega llenos. Ya hemos superado a los 60 y pico millones de jugadores en el Warzone. Yeah. Pedazo Battle Royale. Y esperemos que hoy no tengamos ningún problema, al menos con la ejecución de esta nueva actualización. Recordad, sobre las 6 y 7 de la tarde, hora española, tendría que estar aplicada y esta noche la aprobamos. Bueno, uno de los mapas que vienen es el Hard Hat, un mapa clásico del Modern Warfare 3, que es agregar al modo multijugador con su propia lista de reproducción 24-7. Y además el mapa más pequeño conocido como Aisle 9, Aisle 9, y es nuevo. Sí, dos nuevos mapas para disfrutar en multijugador, lo prometieron, os lo dije al principio de la temporada, que iban a venir y así han sido. Eso sí, casi al final de la temporada. Quedan unos 13 días más o menos para que termine la temporada, unos 14 días. O sea que han prometido, han cumplido lo prometido, mejor dicho. Además, también hará debut tanto en Goon Fight como en multijugador regular, el nuevo mapa de Aisle 9. En el lado de Warzone se realizarán dos actualizaciones importantes. La adición de un nuevo elemento llamado la Armon Box, la caja de armadura, en la que todos los compañeros podremos directamente llenarnos al máximo las armaduras, los espacios de armadura que tengamos. Veremos si tenemos la nueva mochila de 8, también nos la llena hasta 8. La verdad es que sería muy cheto, ya que esa caja se va a poder comprar en la tienda directamente, o encontrarla por el juego. Aparte van a agregar varias armas que ahora hablaremos. La caja de armadura funciona de manera muy similar a una caja de municiones, ¿vale? Excepto que los jugadores que interactúan en ella repondrán completamente su armadura. Estará disponible en el botín de tierra, cajas de suministro o mediante la compra en las estaciones, ¿vale? Como la caja de munición, el ataque aéreo, UAV, ya sabéis, en esa tienda. En cuanto al Gulag, los jugadores tendrán la oportunidad de usar varios rifles y ametadoras de asalto por primera vez. La lista incluirá AK-47, M-13, Kilo-141, Ram-7, Strike-45 y aún así seguirán las pistolas y escopetas que ya seguían, ¿vale? En el Gulag. Por último, el patch presentará dos nuevos nuevos en Battle Royale. El Blood Money Quads, quads para cuatro personas, ¿vale? El botín sangriento para cuatro personas y el Battle Royale clásico. El Blood Money Quads, ¿vale? El botín sangriento para cuatro personajes se explica por sí mismo, ¿vale? Conseguiremos más dinero matando enemigos en botín en esta ocasión para cuatro personajes, ¿vale? Y luego el Classic Battle Royale, el Battle Royale clásico, que como su nombre indica, no tendremos tienda para comprar nada. No habrá Gulag. No, 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 no. Es un Battle Royale en el que tendremos que luchar con lo que nos encontramos. La verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo esta noche juntitos. Es algo bastante nuevo, al menos en el Call of Duty. Veremos si se hace fuerte este modo y lo vemos incluso llegar a las ligas. Un modo en el que ya dependes más un poco de la suerte o de lo que seas capaz de encontrar y de cómo seas capaz de usarlo. Y no solo tirar siempre de tu configuración preferida, ¿no? Grau, M4, M13, estas cositas, ¿no? HDR, todo como perfeccionado para tu uso y disfrute y para destrozar a tus enemigos. Sino que igual, pues habrá que compartir más con los compañeros, habrá que rebuscar más. Y habrá que acostumbrarse un poco a más, a todo tipo de armas, sobre todo las que nos den planas. Las que nos den en el mapa, en el Battle Royale. La verdad es que es bastante interesante. Aparte de esto, como siempre, también va a venir una serie de soluciones de errores y otros problemas, ¿vale? Hoy mismo. Pero, por desgracia, no serán todos solucionados. Están trabajando aún en muchos problemas. Y se han fijado la comunidad, lo que pedimos y lo que no pedimos. Y poco a poco esperemos y veamos cómo este Battle Royale, que tanto nos está gustando. La verdad es que por ahora el de los que os han salido me parece lo más interesante. Va evolucionando y cómo vamos viendo todas las mejoras. Como siempre, os las contaré aquí, nada más las sepa, hoy mismo, directito. Y en un ratito, nueva actualización que probaremos juntitos. Recordad, nuevas armas del Gulag, nuevos mapas, nuevas mejoras, nueva caja de placas y mucho, mucho más. Un poco más por mi parte, espero que os hayan gustado las últimas noticias, que tengáis ganas de pasaros por el directito y pasarlo genial juntitos. Y os seguiré contando todas las novedades de nuestros juegos favoritos, ya lo sabéis, aquí, en el canal del Tito. No olvidéis suscribiros y activar la campanita. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.